Que nada ni nadie te impida donar, porque cuando das sin tenerlo, lo tienes todo en Cristo Jesús. A través de nuestro director, Dios quiere hablarte. En el capítulo 2 del Evangelio de San Mateo, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, José es el hombre del silencio, pero José es el hombre de la obediencia, se levanta, camina, va, protege. Y esto quiero invitarte ahora para que tú también protejas, guardes, tomes en tus brazos a Canal Católico 57. Es muy importante que formes parte. Yo sé que cuento con tus oraciones, nos fortalecen, nos animan. Ahora quiero que nos ayudes económicamente para que podamos mantenernos, poder hacer crecerlo, como el niño Jesús creció y llegó hasta la cruz para salvarnos, pues que nosotros llegamos con estos mensajes de luz, de paz, a aquellos que ni siquiera nos imaginamos. Y tú puedes formar parte de esto. Te necesitamos. ¿Y tú, ya diste tu aporte? ¿Y tú, ya diste tu aporte?